Y es más noble, yo le aseguro, y ha de causar mayor emoción Ese beso sincero y puro, que va envuelto en una ilusión La española cuando besa, es que besa de verdad Y a ninguna le interesa besar por frivolidad El beso, el beso, el beso en España Se da si se quiere con él, no se engaña Me puede usted besar en la mano, me puede dar un beso de hermano Así, me besará cuanto quiera Pero un beso de amor, no se lo doy a cualquiera En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor Solo en ella, el beso encierra, armonía, sentido y valor La española cuando besa, es que besa de verdad Y a ninguna le interesa besar por frivolidad El beso, el beso, el beso en España Se da si se quiere con él, no se engaña Me puede usted besar en la mano, me puede dar un beso de hermano Así, ay, me besará cuanto quiera Pero un beso de amor, no se lo doy a cualquiera Pero un beso de amor, no se lo doy a cualquiera